Buenos días, mi nombre es Fernando Orozco de Soporte Cisco. El día de hoy realizaremos la conexión de punto a punto con CPE610. Primero ingresaremos a la IP de FAO. El usuario de FAO es admin. Pondremos la contraseña, la región, que en nuestro caso será México. Aceptamos los términos y le damos login. Al hacer esto nos pedirá cambio de contraseña. Le damos finalizar y nos abrirá la pantalla de configuración. Seleccionamos la opción Quick Setup y la opción Access Point. Le damos siguiente y nos dará la opción de cambiar la IP. La siguiente pestaña nos dará más datos en el cual seleccionaremos aplicar una contraseña. El siguiente nos da la información resumida y finalizar. En el siguiente equipo seleccionaremos la opción Quick Setup con la opción de cliente. Nos da la opción de cambiar la IP. Nuevamente seleccionamos la contraseña. Tiene que ser la misma contraseña que nuestra enlace anterior. Nos da resumen de la información y finalizar. Espero y les haya servido. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! Gracias.